¡Vamos! ¡Arriba! 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 Así, así Así, así Siento el ritmo del cuerpo tocándome El perfume del viento besándome Cuando estoy a tu lado me siento bien Si me tocas, me abrazas, quiero bailar Estoy feliz, puedo gritar Salilalalalali Everything, everybody When your love is me Everything, everybody Salilalalalali Everything, everybody Salilalalalali 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 Salil 쓸 Salil llam bells Salilmem